Hace tres años atrás aproximadamente, a cuatro años y medio, no sé cuánto ya, tiempo se ha dado el rápido. Para aquel tiempo, recuerdo que a través de mi amigo Tom Paredes me presentó por teléfono a una persona y comenzamos a hablar sobre esta gran oportunidad. Pero para aquel tiempo, allí no había nada, no había producto, no había compañía, no había nada. Solamente había algo, el deseo de progresar, un sueño para salir hacia adelante. Y esta persona, sin estar en la compañía, sin haber nada de nada, tomó la decisión de comenzar ese negocio aquí en México. Muchas personas pensaron, estás loco. No hay producto, no hay nada, lo que había en la foto, un papel, un bote de tronfefalco. Pero así comienzan las cosas grandes, comienzan pequeñas, pero se van construyendo en el camino con la visión de hombres y mujeres capaces. Y estas personas fueron capaces de tomar la decisión, tomar la acción y tomar el control de su futuro y de su familia. Pero al hacer eso, no solamente tomaron el control de su futuro y su familia, sino que han impactado ya la vida de miles de familias aquí en México. Y quiero pedir que todos los diamantes internacionales suban a esta tarima. Los ejecutivos de la compañía, David, Dolby, Diamante Internacional Latino, todos suban aquí a esta tarima. Porque esta persona es un digno ejemplo de lo que es la superación, de lo que es el compromiso, de lo que es la integridad, de lo que es representar con identidad los principios, los valores. Una persona recta en familia, una persona que ha contribuido en ayudar a muchas personas en transformarse. Transformación. Porque no se trata de dinero, se trata de transformación. Y la transformación de un ser humano no tiene precio. Y esa persona acaba de arribar a una nueva posición. Todos de pie para recibirlo, a los huevos, y a los huevos y a los huevos, y a los huevos, y a los huevos. ¡Todo en el Víctor y Ángel Valhó! ¡Viva aquí Matilero! ¡La Pantana! ¡Lo retenemos a nuestro Rocky, de aquí, de México, de Virgen y Ángel Balboa! ¡Fuegos de Amantes Internacionales! ¡Ahhh! ¡Fuegos de Amantes Internacionales! 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 Gracias. 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 Gracias.